Vamos a ver, este videoito ¿Eh? ¿Esto a qué narices me lo hacéis? Este video me lo ha mandado uno de los dos que llevan su guerra La Paca Secas y Padre Coraje ¿Vale? Porque yo he luchado al lado de los dos Es más, yo empecé a firmar la firma de Kiko Rivera que es el único que ha iniciado una campaña de firma y lo tengo en todas mis redes sociales igual que la Academia de Lolo que está pidiendo por una plataforma física y ustedes, entre ustedes, los he llamado niños porque se están peleando y cada momento me están mandando por parte de uno y de otro videos para acusarse y yo a mi edad paso de estas tonterías ¿Me entienden? No me hagan un video diciéndome una cosa que yo no soy ¿Me entienden? Esperen Bueno, pues esta es la cuenta ¿Vale? Que me acaba de decir me acaba de decir el video por dejarle el comentario que los dos se están comportando como unos niños porque los he seguido a los dos? Los sigo Los apoyo a los dos ¿Eh? Y este video que me has hecho ¿Eh? Y que he respondido que parecen niños peleándose cuando siempre se han apoyado mutuamente ¿Me haces tú un video llamándome un bumerán o no sé qué narices? Mira Paso Ya no voy a luchar por nada ¿Que me quitan la cuenta? Me da lo mismo Ya lo he dicho un montón de veces Yo entré aquí con un propósito Ese propósito era seguir a mi hijo porque su papá falleció hace seis meses ¿Vale? De paso me entretengo lloro río He apoyado a mucha gente Y la gente que me conoce ¿Eh? Y que me sigue en mis redes sociales ¿Eh? ¿Saben las veces que yo he compartido lo de las firmas? Lo que he compartido lo de la Academia del Lolo por una plataforma física O sea no me hagas más videos Me hagas videos cuando no he dicho nada y es comportarse de niños peleándose por una tontería entre dos adultos cuando siempre se han estado apoyando No me metan en su guerra porque no es la mía